Esa es la risa, es la estrés de los y las bailarines. Bien, 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 bien. Estamos concluyendo esta etapa. Zarpada de Sinotiva. Bien, bien, un saludo de su respeto entre Aula y Paul. Bien, prueben sus cabros. Bien, bien, dos, tres, cuatro. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Así que en diez minutos y nomás comenzamos la directoria Bra호a. Después de esta última nueva de grafiti. ¡Bien! ¡Qué tonte! ¡Bravo! ¡Están ready! ¡Los competidores están ready! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atención a las palabras! Porque no les voy a pronunciar TENX O sea, FETA E NX Perdón, perdón, no haga la siguiente Era buena que no está ahí ¡Bien! 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 M, Y, T, H M, Y, T, H M, Y, T, H M, Y, T, H Bien, estuve en la señal Jurado presente, público presente Síganos ¡Ganis! Entonces, a la vuelta de 5 4, 3, 2, 1 Pinta o muere M, Y, T, H La palabra es B M, Y, T, H 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 y 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 3 H Bien, ellos son Pum Y habla Representando en la plaza Que se pinta o mueve Los nubes 3 Los nubes 3 Los nubes son originales Aquí ni un espejo Esto es demasiado pesado Suena heavyweight Suena heavyweight Tú tienes 10 filtros y me da ley Son plazos como tú Me da la boca y yo sin fe Esto es demasiado pesado Suena heavyweight Ya Suena heavyweight 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 Los nubes son originales Aquí ni un efecto Ya Ya la buena suerte Y ahí se nos vuelve Los primeros Todos 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 Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos Pre-Life! ¡Bravo a la cuenta de 3,2,1! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!